¡Kendry, no fuimos sin palo! ¡Oh, entra, 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 entra! ¡Entra de nuevo! ¡Hola, hola! Sean bienvenidos un día más a mi canal. Si no me conocen, me llamo Karlana Alza y estoy encantada de que estés aquí. El día de hoy me van a estar acompañando en un día conmigo, con mi familia. Vamos a hacer algunas cositas que tenemos que hacer, a pasear un rato, a desconectar. Quiero que me acompañen, así que, acompáñenme este día de vlog. Mi primer vlog. Así que... ¡Vamos con la princesa! ¡Ay, qué sol! ¡Ay, qué sol! Vamos. Ahora cuando tu mami se monte, ella te amarrará, ¿ok? Sí. Ok, muy bien. ¡Qué gordiii! ¿Estamos listos? Listo. Y vamos. Guapo. Básicamente, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir a Target. Hacer algunas cosas que queremos comprar. Hacer algunas cosas que... Comprar algunas cosas que queremos comprar. Comprar algunas cosas que queremos comprar. Oh my god. Que necesitamos. Unas cositas para la niña. Ver si algo nos parece interesante. Perdón. Eh... Y bueno, pues nada. Después iremos por una Starbucks. ¡Woo! Nos vamos a engordar. No, cosas con poca caloría que estamos en dieta. Ah, claro. Estamos en dieta este 2024, venemos fitness. Venemos fitness. Por cierto, síganme en mi cuenta de fitness. Carla le va a poner el Instagram por aquí, para que me sigan. No, cualquier duda, cualquier... Para que la vuelven. Él sabe mucho de eso, así que... Correcto, correcto. Y bueno, ya llegamos. Vamos a bajarnos y vamos. Y vamos. Dios los cabos. Hola, muñeca. Hola, muñeca. ¿Qué pasó? A ver si algo que... Que nos dulce. Uh! Que pasiéramos. Ay, estoy viendo por ahí algo que me gusta. Estoy viendo por ahí algo que me gusta. Estoy viendo por ahí algo que me gusta. Espectacular. Bueno, aquí ya estamos en la parte de los babies. Así que vamos a ver qué encontramos para niñas. Uy, mira qué bonito este. De limoncitos. Ay, qué bello. Seis meses, dice. Creo que este está bien. ¿Te gusta ese? Está de nueve meses y este es de seis meses. Mira, mami, de limoncitos. De limoncitos, mami, ¿te gusta? A ver qué más encontramos. Vamos, papá. Tú también puedes buscar y ver. Vamos a ver tus gustos. Te vamos a decir de buen gusto. Tú sabes que a mí yo cada vez que busco algo no te gusta, pero... Sí, sí, dale. Vamos a ver qué veo por aquí. Vamos a ver qué veo por aquí. Vamos a ver gente que veo por aquí, que me guste para ella. Está en la parte de macho. Está en la parte de macho. Esta parte para aquí es de macho. Ah, aquí está lo de hembra. Déjame ver. Mira, ¿no te gusta este? Está bonito. Es como un jaquecito, mira. No. ¿Ves? Esto para San Valentín. Y esta otra. Y esta otra. Y esta otra. Escucha, mira. Ella es la que nos va a sacar adelante. Vamos a comprarle una pelota para que empieces. Y unos zapatos. Ya. ¿Quieres jugar con esta pelota? ¿Te gusta? ¿No te gusta? No la quieres, vamos a seguir bien. ¿Qué hacemos aquí en esta parte? La hoja. ¿Eh? ¿Qué tú crees? Um... ¿Qué crees tú? Que no me gusta hasta aquí. Sí. Es que la niña necesita cosas de aquí. Ah, bebé. La niña. Esta es la niña. Al final no encontramos mucho a que nos gustara aquí, así que nos vamos a ir por un Starbucks, porque estamos muertos de hambre. Así que vamos. ¿Como aquí o comemos en el otro? Vamos para el otro para sentarnos, Manuel. Aquí es parado, hay mucha gente. ¡Woohoo! ¡Vamos a saliiiir! Hay que ver lo bien que se ha cortado, Kai. Le hay que darle un aplauso. ¿Qué? ¡Nos fuimos sin pagar! Oh, entra, 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 entra. ¡Nos fuimos sin pagar! ¡Entra de nuevo! What the fuck? Sí. Sí mismo nos meten presos, Valavi. Ahora sí. Ahora sí vamos con todo vago. Casi, casi, casi caemos presos. Tú te imaginas, eso hubiese empezado a pitar, pero eso ni pitó ni nada. No, no hice nada. Oh my God. De clase de robería. Aquí, aquí vamos con las cosas. Nosotros grabando y todo, y casi nos vamos sin pagar. Espectacular, ¿no? Fatal. Bueno, aquí estamos, en Starbucks, que vinimos a tomar algo y a comer algo que no... Yo por lo menos no había comido nada en todo el día. Y yo sí había comido, pero ya estamos aquí, ya hay que... Toma la chela. Aunque ya son las 4 y 56 y yo... No, ahorita me desmayo, obviamente. ¿Qué pediste por fin? Yo no sé, tú sabes que yo pido lo que... ¿Cómo que te lo sabes? Es que yo no sé el nombre de las cosas. Es que tienen la pirámita arriba. Yo no sé, para mí me pedí algo de moja, a ti te pedí el croissant que a ti te gusta, y para mí me pedí uno de pollo. Bueno, vamos a esperar a que venga las casillas. Se demoraron muchísimo en dárnoslo. Nos dieron hasta tarjetas de regalos por lo mucho que se demoraron, pero... Feliz. Por mí ya se demoraron todo lo que quieran. Carla no tenía apuro, pero yo sí, yo siempre estoy apurado. Ella nunca está apurada. Y bueno, ya vamos para la casa. Rigorciosos, felices y contentos porque... Dimos una vuelta, paseamos... Y... Comemos rico. Ay, pero bueno. Está haciendo una mustanzada. Bueno, ya llegamos a la casa. Ya estamos aquí en el cuarto. La niña llegó rendida, dormida. Así que bueno, vamos a quitarnos toda esta ropa. A bañarnos, a acomodarnos y a dormir. ¿A dormir? Y bueno, bueno, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado, que se haya entretenido, que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye, chau chau. ¡Suscríbete al canal!